Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos a trabajar con la asignatura de Ciencias Naturales con el tema de la fuerza y las máquinas simples. En primer lugar, lo que teníamos que realizar fue lo siguiente. Quiero que observes el siguiente documento. Bien, primero vamos a elaborar esta tablita donde vamos a ordenar las máquinas simples y la función de cada uno de ellos. Y vamos a escribir la función de la palanca, de la polea, del plano inclinado, el tornillo y la cuña. También le vamos a agregar la función de la rueta. Después, una vez que terminemos de realizar y escribir las funciones, vamos a dibujar cada una de estas máquinas simples. Y bueno, esto es lo que se trabajó en Ciencias Naturales en el día de hoy. Gracias, que estén bien. En clase de Historia trabajamos con el tema del Imperio Bizantino y realizamos la siguiente actividad en el cuaderno. Y aquí lo tenemos, el Imperio Bizantino y las cruzadas relaciona ambas columnas escribiendo dentro de cada paréntesis la letra que le corresponde. Esto se va a copiar en el cuaderno. Bien, ahora la información se va a buscar de la página 92 a la página 93 de su libro de Historia, la Iglesia y la Cultura Bizantina. Y bueno, eso es lo que se trabajó el día de hoy en Historia. En el caso de Historia, me van a leer de la página 92 y 93 y me van a hacer un pequeño resumen acerca de lo que entendieron de esta lectura. Recuerden terminar la actividad que se marcó en el Salón del Imperio Bizantino. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias, que estén bien.